El gobierno también dio otras señales que buscan tranquilizar los mercados. El presidente Gustavo Petro habló de ajustes en el mismo proyecto de reforma tributaria sobre el tema de los hidrocarburos. Además, hubo pronunciamientos sobre el futuro de Ecopetrol. La nueva Junta Directiva de Ecopetrol tiene la misión de enviar mensajes de tranquilidad al sector y el ministro de Hacienda, José Antonio Campo, fue el primero en salir a decir que la estatal petrolera es la empresa más importante de Colombia y que en los próximos años se va a fortalecer. Precisamente la primera reunión de la nueva Junta será este viernes y uno de sus integrantes, Saúl Catan, le pedirá al gobierno seguir firmando contratos de exploración y explotación de hidrocarburos. Mirar con el gobierno las alternativas que se pueden plantear para este tema. Yo creo que las cosas no pueden ser o no deben ser en general blancas o negras. Encontramos un país difícil, un país muy endeudado, muy llevado al gasto, con el subsidio a la gasolina importante y al borde de una recesión mundial. Además, el presidente Gustavo Petro anunció ajustes en la reforma tributaria en lo que tiene que ver con el sector de los hidrocarburos. Explicó la fórmula para calcular el impuesto. Para el petróleo es del 5%, de donde a donde la sobretasa con un precio internacional mayor es del 10% y finalmente para precios superiores del petróleo al promedio de los últimos 20 años, entonces la sobretasa es del 15%. Y dijo que las empresas del sector minero no podrán deducir las regalías del impuesto de renta. La nación, cuando concede su explotación económica por un particular, tiene el derecho a unas regalías y por tanto estas no son parte de la contabilidad de las empresas privadas que tienen esa concesión. Con estos cambios, el monto de la reforma bajaría de 21,9 billones, que fue lo aprobado por las comisiones económicas, a 20 billones de pesos.